La Patria, Manizal es el nuevo espacio, ubicado en el sector de San Rafael, es para 20 espectadores. Podríamos acomodar más, pero queremos ofertarle al público manizaleño una experiencia agradable en un lugar con mesas para disfrutar el espectáculo de una manera diferente, dijo Arias. Los Jueves de Teatro, programa de actores en escena que este año está conmemorando sus 25 años en el escenario, regresa con un nuevo montaje. Esta puesta en escena se hizo con dos elencos, ejercicio interesante al interior de la agrupación que permite tener dos versiones de la misma obra, dijo el director. Los actores, que interpretan a Peter y a Jerry, protagonistas de El Cuento del Zoológico son Alejandro Arias y Daniel Aristizábal, y Juan Manuel Becerra y Juan David Hernández, aseguró que la adaptación de este drama, escrito en los años 50 del siglo XX, es muy divertida a pesar de su contenido. Psicológico, existencial y trágico, destacado la escuela a actores en escena tiene dos grupos de adultos y uno de jóvenes. El dato hora, 8 de la tarde lugar. Actores en escena, calle 67 N, 2106 Glorieta San Rafael. Entrada, general, 15.000 dólares informes, 3.122.690.033 y 3.127.207.233. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!